Voy a cantarles señores con tristeza y con dolor Lo que sucedió en el reloj la tormenta Manuel En septiembre de 2013, el cantor se alentó Manuel pasó por beber y ingres por ver al cruz Afecto a diez y ocho estados no pudieron resistir Dejando sacrificar el dinero y el comer El estado del héroe, el estado mal confiado Se desbordaron los ríos, los pueblos se inundaron Llenó la espalda del oro, murieron varios hogares En municipio del cual el río se desbordó Llegó a los tres arenales para tratar la truco Y en hacienda de caballo, todo el pueblo se inundó Vendieron muebles y ropa y también los animales Se cayó un mar a casa por la corriente del agua Del cantor se alentó en él, pero me hicieron el agua En el pueblo se agogía, el barro iba brotando No paraba de llover y la laguna creciendo No tenemos que comer sin poder comunicar Y en el pueblo se agogía, el barro iba brotando En el pueblo la citada, municipio de Alcoyá El agua no se calmaba, nunca rompe de la voz Que dos entes sepultaron, murieron 32 No necesito peñamiento, mirando personalmente El desastre de los pueblos va a referir a ti del puente Es un municipio entero, del pueblo de nuestro país El gobierno está зал, y todo el lío entero Y todo México entero, no olvidaron apoyaron No despertas mi dinero, vente tú y maté ya, por un pueblo que sucede.